Encillando mi caballo Y yo llorando con ella, y yo llorando con ella, lo volví a desencillar Ayer vine y hoy me voy, ayer vine y hoy me voy, mi placer es caminar Ayer vine y hoy me voy, ayer vine y hoy me voy, mi placer es caminar La bándola y la guitarra, la bándola y la guitarra me quitan el trabajar La bándola y la guitarra, la bándola y la guitarra me quitan el trabajar Música No pregunten quien murio, no pregunten quien murio si repican las campanas No pregunten quien murio, no pregunten quien murio si repican las campanas Digan que es el negro aquel, digan que es el negro aquel que se ha de morir mañana Digan que es el negro aquel, digan que es el negro aquel que se ha de morir mañana Me subí en un pino verde, me subí en un pino verde a ver si la divisaba Me subí en un pino verde, me subí en un pino verde a ver si la divisaba Y el pino como era verde, y el pino como era verde de verme llorar lloraba Y el pino como era verde, y el pino como era verde de verme llorar y gimeaba Muchachas de mi llanura, muchachas de mi llanura Rueguen por la vida mía Muchachas de mi llanura, muchachas de mi llanura Rueguen por la vida mía Porque mañana me voy, porque mañana me voy En una falca podría Porque mañana me voy, porque mañana me voy En una falca podría No hay amor como el de madre, no hay amor como el de madre Ni luz como la del día No hay amor como el de madre, no hay amor como el de madre Ni luz como la del día Más claro no canta un gallo Más claro no canta un gallo Que un pavo y la mediodía Más claro no canta un gallo Más claro no canta un gallo Que un pavo y la mediodía No le tengo miedo al hierro, no le tengo miedo al hierro Las balas me las desquito No le tengo miedo al hierro, no le tengo miedo al hierro Las balas me las desquito Que al que le falta le pongo, que al que le falta le pongo Y al que le sobra le quito Que al que le sobra le quito Mi padre me dio un consejo Mi papá me dio un consejo Cuando yo estaba chiquito Pedrito me dio un consejo Pedrito me dio un consejo Cuando yo estaba chiquito Que no fuera más que otro Que no fuera más que otro Ni tampoco más poquito Que no fuera más que otro Que no fuera más que otro Ni tampoco más poquito